Oyen por el placer de vivir. Dos expertas vienen a decirnos si martes 13 es mala suerte. Bueno, tú sabes que hay mucha simbología. Vienen dos expertas a decirte si ni te cases ni te embarques o no. No le hagas caso. Te esperamos. Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano. Me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Me encanta compartir contigo este programa y más por los dos temas que hemos preparado. Oye, martes 13, viernes 13. Cuando cae en 13 la gente. Ay, mala suerte. Ay, cuidado. Ay, te vas a ir. Ay, bueno, repórtate. Hay gente que lo agarra muy a pecho. Desde el martes al viernes. El viernes era una película. Y ya la convirtieron también como mala suerte. Sí, es mala suerte, doctor. ¿Tú sí crees que es mala suerte? Pues, a todos dicen. Yo también digo. ¿De veras? Sí. Y miércoles 13, no. Nada más los martes. Martes 13, viernes 13, sí. Sí, es mala suerte, tú sientes. Es de cuidarte y protegerte. Por eso es que traigo mi listoncito rojo. Siempre traes tu listoncito rojo. Pero en los viernes 13. ¿Tú opinas igual que tu jefe? Claro que no, claro que no, doctor. ¿Qué es eso? Mala suerte. No, mala suerte cuando hay Mercurio Retrógrado. Ahorita no. Hoy la astróloga. No, hombre. No más eso me faltaba. Cuando se cayó el WhatsApp y el Facebook y todo. Y estaba Mercurio Retrógrado. Pero fue por un error. No, casualidad. Fue un error de dedo que hubo allá en Facebook. Allá en San Francisco, California. ¿Qué casualidad? A ver, fue por Mercurio Retrógrado. Mercurio Retrógrado. Porque afecta a la comunicación y a la tecnología. Pero ese día tú conociste a un ser humano. Ya te olvidaste, Jassibe. ¿Cómo supo? Claro. Mercurio Retrógrado, mi reina. Yo creo que era Mercurio adelantado. Adelante. Quédate con nosotros porque vamos a asociar. Que luego, luego. Ese día conoció Jassibe a alguien. Pero no, no. Se ha cuajado. Todavía no cuaja, no cuaja. Pero en eso estás, ¿verdad? Jassibe. Bueno. A ver si no le afectó el Mercurio Retrógrado. Técnica. Además, te voy a dar técnicas para desarrollar tu poder mental. Además, te voy a decir para ti que dices que tienes mala suerte. Porque es martes. Porque es viernes 13. Porque. ¿Cuáles son las creencias que traes tan arraigadas que sabotean ese intento de tener pareja? Son cinco. Hombre o mujer. No cae nada. Hay cinco creencias que traes muy arraigadas. Que puede ser que te están impidiendo que cuaje. Que llegue. Que esté esa persona a tu lado. Además, la nota del día dejó el Garza. Doctor, tantas cosas que pasan en una boda. Y he estado compartiendo. Ay, sieros Ramazzotti. He estado compartiendo. ¿Cuál es la música? Pues sí, cuando te dicen por ti me casaré. ¿Me han escuchado? Ah, sí, sí, sí. Hace más de 20 años. Sí, claro. ¿Qué pasó en la boda? Bueno, pasa de todo. Y sobre todo desde el banquete, que son caros. Dependiendo lo que tú quieras servir. Hay personas que sirven desde arrocito con azafrán. Lo que alcance y lo que se pueda para poder convivir. El pollito que se echó a perder y se intoxicaron todos. Hace poco también. Acabamos de enterarnos de un caso. Una boda, más de 300 intoxicados. Exactamente. Les voy a compartir lo que hizo una mujer. Para una persona que dijo. Oye, es que tú llevas dos rebanadas de pastel. ¿Por qué llevas dos? Si nada más es una. Tu platillo nada más es de una rebanada de pastel. Ven para acá. ¿Pero quién se anda fijando por eso? ¿O la novia se se fijó? La novia. La novia, mene. Andaba en todo. Bueno, si era la mamá y era diabética. Bueno, yo sí. Yo tengo que buscar el lado bueno a las cosas. Capaz de que era su mamá. ¿No era la mamá? No era la mamá. No era diabética. Era una persona. Así, normal. Me lo cuento. Ahorita le cuento. ¿Qué fue lo que hizo esta novia? Y conste que no le gusta el chisme a Joel. No, pero sí me llamó la atención esto. ¿Por qué? Bueno. ¿Y tú sabes por qué la gente, por qué personas como tú, Joel? A ver. Bloquean su intento de tener pareja. Jacive, tú sabes, Jacive, ¿por qué? ¿No? Bueno, hoy se los voy a decir. Dígame, doctor. ¿Ya quieren saber? ¿Ya? Ahorita, después de esta pausa. Claro. Estás en el placer de vivir. No te vayas. Por favor, comunícate conmigo vía WhatsApp. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Mi gente de Guadalajara, me presento con ustedes este 6 de noviembre en dos funciones, 6 y 8, 30, 8, 30. 6 de la tarde y 8, 30 en sábado, Teatro Galerías. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir. No me van a ir a fallar. Siempre llenan el teatro, pero ahora no lo vamos a poder llenar porque no podemos estar en toda la capacidad. Así es que no lo dejes para después. Boletos en taquillas y en el auditorio en galerías, Teatro Galerías. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Martes 13, viernes 13. Me dice mucha gente que sí, que sí, es mala suerte. A ver, léeme los mensajes. Oye, la gente luego, luego opina. Me encanta en el WhatsApp y en mi Instagram. Me están opinando también. A ver, léelo. Fátima dice, a mí me ha pasado experiencias, tuve un accidente en un viernes 13, es por eso que también yo creo en eso. Bueno, pues sabes que hay accidentes de lunes a domingo. Sí. A ver, Juan Carlos Arango, para mí fue mala suerte porque yo me decidí divorciarme un martes 13. Síguele leyendo. Por acá nos escribe Jacinto, gracias por escribir, nos escribe, yo sí procuro de no salir cuando es un día 13. Yo no paso por escaleras, dice Bere, no paso por debajo de la escalera de martes. A ver, ¿cada cuándo te sale una escalera? Pues sí, doctor, a veces están construyendo y en la banqueta tienes que pasar. Bueno, pero ¿cada cuándo? Yo le saco la vuelta. A mí nunca me ha tocado una escalera. Por acá nos está escribiendo Mari Carmen García, dice, yo le tengo miedo a los gatos negros. Mi vecina tiene cinco gatos de color negro, vivo con pánico. Pues qué bonito color, a mí me gusta mucho el color negro, y los gatos negros están hermosos, hombre. Bueno, no será bruja. Bueno, cinco creencias, cámbiame esa música de mí. Cinco creencias que sabotean tus intentos de tener pareja. A ver, cuidado con esta frase, no soy suficiente. No, ¿quién me va a querer así de gorda? ¿Quién me va a querer así de peluda? No, es que no. ¿Quién me va a querer así con el carácter? Pues cámbialo, mejorale, prodúcele. La segunda creencia, nadie es suficiente para mí. O sea, es lo contrario. No, hombre. Este muñeco, qué esperanzas que ande en cualquier juguetería. ¿Qué te pasa? ¿No ha nacido? ¿Quién merezca esta cosita sabrosa? O sea, pues sí, pero ahí te quedaste. Otra persona puede tener esta creencia. Yo no podré soportar otro desengaño. O sea, te fue mal. Te engañaron. Te maltrataron. Y sigues creyendo que la gente lo va a seguir haciendo. Esa creencia está espantando prospectos. Las moscas, mira, se acercan y vuelan. Y tú siendo miel. Ah, todas las personas son iguales. ¿Para qué? Si ya sé que todos, mira, todos son pirujos. Ya lo sé, todos. Mi reina, no todos. Mira, es que tengo miedo de entregar tanto. Porque ya entregué tanto que me fue tan mal. Esa es otra creencia. Pues por bruta. Por bruto, aprende. Ya diste de más. Ahí andas dando el numerito. Y luego, luego, a la primera cita, a la segunda cita, pues claro. Ya le quitaste la emoción. Si ahora sí lo que quieres es eso nada más. Bueno, pues sí, qué bueno. Muy pronta para ella. Muy pronto. Vamos con tu nota, Joel, mejor. Sí, doctor. Bueno, ahí el micrófono, perdón. Se prende el micrófono, Joel, gracias. Es martes 13, es el 13. Es nuevo, es nuevo. Es que es el 13. Sí, claro. Doctor, pues en las bodas pasa de todo. Y ahora el caso de esta chica que les quiero compartir a continuación. Ella estaba feliz en la boda bailando. La música, vámonos. Ahí están, todas bailando. Bueno, esta boda, ¿dónde fue? Oye, este es el donde es. Yo puse la de quien quiere vino. Sí. Sí, sí, sí. Ahí está, Jassibe, en medio de la pista. Con su vestido de oaxaqueño. Porque Jassibe va a las bodas vestida de tepehuana. Por orgullo de que tepehuana. Tehuana. No, no. ¿Cómo dijo? Yo dije tepehuana. Ahí está, ya canto. A ver, ¿cómo se dice, Jassibe? Tehuana. Tehuana. ¿Qué dijo? ¿Cuánto voy a pelear por una? Tepehuana. No me voy a pelear por una P. ¿Puedo entendido ya? Claro. Bueno, antes de tehuana. A ella sí le gusta porque ama sus raíces oaxaqueñas. Ahora sí. Ahí está, baile, baile. Mira, tus zapatitos blancos y su vestido floreado. Vámonos. Ey, ey. Y mira lo que tenía en la cabeza. Un moño rojo y amarillo. Vámonos. Ahora sí. Doctor, pues esta novia estaba obviamente bailando en su fiesta, disfrutando de todo. Y lo que pasa en las bodas es que los banquetes son caros, son caros los banquetes, dependiendo de lo que quieran servir. Claro, te cobra por platillo, claro. Sí. Entonces, bueno, lo que hizo esta mujer, esta novia, cuando ya estaban entregando la rebanada de pastel a los invitados, vio que un invitado traía, pues, rebanada doble. Y le dice, oye, ven para acá, ven para acá, Jassibe, ¿por qué llevas dos rebanadas de pastel? Bueno, no, a ver, pues es que yo quiero pastel. Y eso es real, esto fue en Reino Unido. ¿Por qué le iba a llevar al marido? No, señor, no. Bueno, esta novia dijo, si eres el Reino Unido, me cambias la música, por favor, Joel, gracias. Pero vamos. Ya se gasté. Ay, perdón. Bueno, es que el Reino Unido ya estaba así. Estaba una mexicana. Vámonos, sígueme. Luego. Pues entonces la novia le dice, a ver, ven para acá, me vas a tener que pagar esta rebanada de pastel porque me estás descompletando uno de los platillos de un invitado. ¿Pero cómo es posible? Eso fue lo que hizo esta noche. Si no todos comemos pastel en las bodas. Pues dice, aquí me vas a descompletar, el mesero entrega el platillo completo a cada invitado. ¿Ya si lo rechaza? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué novia tan agarrada mugrosa? A ver, no, 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 a mí esas novias no me gustan. Pues sí, eso fue lo que pasó a esta mujer. En Reino Unido aproximadamente le cobró como 10 dólares, 100 pesos mexicanos. Le estuvo cobrando extra por esa rebanada de pastel. Ay, imagínate ya casada. ¡Uuuh! No, si así es de novia. Hay gente bien agarrada, doctor. No, hombre, hay hombres y mujeres tan agarrados. Y los regios no somos agarrados. Dicen que somos codos. No, codo porque aquí se descubrió el codo, la curva de fierro, no sé, de acero, ¿cómo se llama la curva? No sé. Es el codo de los tubos. Aquí se descubrió por eso. Mira, pero codos no somos. Sí. Oye, no somos codos, fíjate. No, no somos codos. No conozco tantos lugares en México, Estados Unidos y en otros países. Quédate con nosotros. Báilalecas. A ver, ahí está, la novia. Y ahora se puso, mira, se puso un jarro en la cabeza. No, la... Oye, no era tu perro. Esa es la cafetera, Guaz. No era la cafetera. Ya vas a quemar. Vamos a una pausa mejor. Vamos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Experta en curso de milagros, metafísica, numeróloga, psicóloga. Experta en hipnosis clínica regresiva. Bueno, le encanta estudiar sobre leyes universales, tarosofía, ecologista, escritora, aprendiz eterna. Marcela Maya, marcha Maya, te saludo con gusto. Marcela, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes, querido doctor, pero la verdad, nada como estar ahí, verte y poderte abrazar. Pues es lo más bonito cuando vienes a cabina, pero es que el tema del día de hoy, ha habido mucha controversia con esto del día 13. A ver, años, dices, aprendiz eterna y lo que más te gusta, ponme música así a Doca Marcela Maya, por favor. Leyes secretas y filosóficas esotéricas ancestrales. El martes 13, viernes 13, ¿es mala suerte, Marcela? Es un tema amplio y muy interesante. Te agradezco que podamos ampliar en él. Estamos llenos de creencias, doctor, de supersticiones que limitan nuestra libertad y capacidad de acción. Eso trastona nuestro mundo. Y en esa historia, fíjate de dónde viene el viernes o el famoso martes 13. Está marcado, fíjate, fíjate desde dónde viene, fíjense, está marcado en el mundo occidental y es producto de que el número 12, o sea, su antecesor, era el número marcado por los pitagóricos como el número perfecto y de totalidad. Entonces, ¿qué significa cuando pasas del 12 al 13? Un cambio. Inmediatamente, sí, claro, y se creyó que rompía. ¿Con la perfección? Con la perfección, con la armonía y entonces empezaron a pensar que ahora venían las desgracias. Los babilonios recogieron este sentido de forma casi literal. ¿Y qué crees? Que emplearon este término para decir que se destruían lo perfecto. Y los griegos se encargaron de darle todavía un simbolismo más profundo. Decían que si la tradición judio-cristiana tiene que ver con los 13 comensales de la última cena y con los 13 espíritus del mal en la cábala, era un número de mala suerte. Y así fue creciendo, César. Y Marcela Maya cree en esto, sí, se dice que hay que tener precauciones los días 13, martes 13. ¿Qué es, martes o viernes 13? ¿Cuál es? Ah, muy bien. Porque viernes 13 era una película, fue una película, ¿verdad? Así es. Y la gente ya se confunde, era martes 13 originalmente, ¿no? El día de la mala suerte, según esto. Así es, es martes 13, porque además se le adicionó la creencia de que Marte es el dios romano de la guerra. Esta viene de los griegos y los romanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Marte es el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Entonces, cuadro perfecto y se estableció que era martes 13. ¿Pero qué crees? Que los anglosajones dijeron, bueno, para nosotros es el martes 13 y para los italianos es el viernes 17. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente es mala suerte o estamos llenos de una tradición y de unas costumbres que fueron de boca en boca? El famoso dicho en martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. De apartes. Y aparte de los edificios, muchos no tienen piso 13. Hoteles. Los elevadores. Los elevadores, no, no, no te marcan el piso 13. O sea, lo tienen, pero no te lo marcan. Se brincan del 12 al 14. Así es, querido doctor. ¿Y sabes de dónde viene esto? De China. Los chinos acogieron esta creencia de tal manera que dijeron, bueno, ni el 13 ni el 4. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que quitaron los pisos 4, los asientos 4 del avión, etcétera. O sea, incluso cuando tú vas a comprar una línea telefónica, los chinos tratan de buscar de que no tengan números 4, sino por el contrario, que se vayan al 8, que es el número de la abundancia. Ahí está. No, supersticiones. Marcela Maya, fuiste muy clara con tu explicación. Te agradezco mucho. La mejor manera de protegernos es decir, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y todo lo demás son simbolismos. Cómprense el libro de simbología y vamos a aprender que es la historia de la humanidad. Pero si yo lo tomo literal, yo estoy coartando mi libertad de acción. Ella es Marcela Maya. ¿Cómo te encuentra la gente que quiera conocer más de ti, Marcela? Porque tienes, bueno, para mí eres una enciclopedia andando, querida Mars. Y lo acabas de demostrar porque no estabas, fíjate, te hablamos por tantas llamadas que estamos recibiendo. Gracias a Dios que te encontramos. Pero, y no estás preparada, no traes ningún material en la mano y estás hablando de todos tus conocimientos. ¿Dónde te puede encontrar el público? Gracias, César. Cuando te apasiona algo, lo haces con gusto. Estoy en Instagram como Marcela.ama-ya. Marcela.ama-ya. Y en Facebook, Marcela Maya Oficial. Siempre a la orden, César. Qué gusto escucharte. ¿Quién cumpleaños este mes? Adivina, adivinadora, adivina, adivinadora. Te quiero, Marcela. Yo también, un abrazo. Te quiero. Marcela Maya Oficial en Facebook y en Instagram, Marcela.ama-ya. Una pausa. Y vamos a hablar también de este número después de esta pausa con una numeróloga que está aquí en El Placer de Vivir. Y para complementarlo con la información tan fuerte y certera de Marcela Maya, viene Sandra Castañeda después de esta pausa. Numeróloga. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. No cualquiera ha hecho el análisis numerológico de cuatro expresidentes y a un premio Nobel de Ciencia. Sandra Castañeda viene nuevamente al programa a decirnos si es verdad, mito o realidad, que el martes 13 o viernes 13 es mala suerte. Porque ya no sé, la gente, en martes, ay, no salgas. Viernes 13, ay, tampoco. No hagas. El 13, el número 13, es mala suerte cuando es en martes o en viernes o el día que sea. De ninguna manera, César. Al contrario, es un día para aprovecharlo al máximo. Es un día de éxito, de posibilidad de trabajo. Es un día de éxito. Sí, por supuesto. Numerológicamente, el 13 es buen número. Es excelente número. Entonces ya no digas que es mala suerte. Hay que salirnos de esa tendencia de ideología y de información porque no es así. Y te platico por qué. Fíjense que hay una fobia que se llama Paraskevidecatrofobia que es al viernes 13. Y entonces este número es el que marca la feminidad. Es el número de la mujer. Es un número sagrado femenino. ¿Y por qué? Porque las mujeres tenemos 13 ciclos menstruales, no tenemos 12. Hoy, en el siglo XXI, muchas personas siguen pensando que son 12 ciclos menstruales y no es así. Y fíjense que hay una imagen que viene de la diosa de la Ucel, que es del Paleolítico, en donde esta mujer, en esta talla, en piedra, sale con un cuerno de bisón con 13 tallas, ¿no? O sea, imagínate que hace cuántas mil años ya estaba teniendo claro, ¿no? El número 13, claro. Y entonces se asocia a la desgracia y a la fatalidad. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, en un viernes 13, es cuando el rey Felipe el Hermoso hace la redada a los templarios, ¿no? O sea, lo que hicieron fue tratar de utilizar este número para entonces asociarlo con una desgracia, ¿no? A la iglesia. Aparte, bueno, se ha unido lo que es la película el viernes 13. Se estrella el avión de los Andes. Entonces, bueno, eso va fortaleciendo el mensaje. El 2015, el atentado de París. El crucero Costa Concordia. La caída de la Torre de Babel. Eso es un martes, un viernes, pero en un martes está asociado al planeta Marte y entonces habla de destrucción, de sangre, de violencia. Y ahí se cae el imperio de Babilonia. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, el patriarcado tiene dos mil años de existencia, ¿no? Esto a través de la iglesia. Pero la frecuencia número 13 habla de orden, de estructura, de meticulosidad, de detalle, de amorosidad. Es un día para hacer las cosas con mucho ahínco, con mucho cuidado. No es un día para desperdiciarlo, no es para irte de vacaciones, no es para decir, hoy he hecho la concha, ¿no? De ninguna manera, es para decir, ¿qué más tengo que hacer hoy? Pendientes, pendientes, pendientes. Vamos a salir adelante, ¿no? Es, voy a firmar un contrato, aunque claro, hay una cuenta personal para los calendarios personalizados, sí. Pero, de manera general, un día 13 es aplícate, no es un día para estar como oso dormilón, vete a hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Y cuál es el día de mala suerte? Así como dices que el 13 es un día de bienestar, de orden, de acomodar cositas, de verificar, de que no te quedes en tu casita, que te pongas a chambear. O sea, ¿pero cuál es el día que dices tú, bueno, el número que dices, este numerito es un poquito más peligroso que el 13? ¿Cuál es? No, fíjate que no hay días malos, todos tienen una característica para aprovecharse. Lo que sí es que en la cuenta personalizada, cuando son días, que yo les llamo en los calendarios blanco-blanco, el día personal y el día calendario, que no tienen un color a favor. Ahí sí, yo les digo, mejor quédate en tu oficina. ¿Cuál es? Es que son cuentas personales. Ah, en tu cálculo número. Cada persona es diferente. Es que te quedas mejor guardadito en la casa. Mejor haces trabajo de oficina, haces llamadas, no firmas papeles, no firmas contratos, no tienes una reunión importante. Eso sí, por ejemplo. Eso influye y el tiempo lunar. Nunca se inicia nada en un periodo menguante. Hay que esperarse a luna nueva, creciente o llena. Luna llena, sí, haz cositas nuevas. Creciente y nueva. Creciente y nueva. Así es. La luna nueva es cuando no la vemos. No ves nada. No vemos nada. No está la luna, ahí sí. Acuérdense que lo más bello de la vida se cree en la oscuridad, ¿no? Un bebé. Es cuando la luna se está haciendo pequeñita ni le muevas. Así es. No ves nada nuevo. Cuando está de la luna llena empieza a más pequeña. Esa es la menguante. Esa no es una energía de impulso. Esa es una energía más bien de introspección, de resguardo. Lo importante es ir hacia arriba, ¿no? Y por eso sabes que este número 13 es muy bello porque a la mujer nos tiene que llevar al autoconocimiento. Tú tienes que saber cuáles son tus mejores recursos y para eso solamente es la numerología profesional. Ella es Sandra Castañeda, búscala en sus redes sociales como Sandra o Castaneda en Facebook o como Sandra Castaneda, con da ñ no da marca, ya sabes, el Instagram. Arroba Sandra Castañeda, Castaneda. Te agradezco infinitamente que hayas estado nuevamente en el programa, Sandra. Una pausa, no te vayas, viernes 13, martes 13, no, no es mala suerte. Eso viene, es un mito, lo acaba de desmentir una numeróloga de alto nivel. Así es que no tengas miedo, Joel, por favorcito, porque siempre martes 13 grabamos, pues claro, hacemos algo, sí, claro. Pues qué pasó, ahorita venimos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir, por el placer de estar conectado con el señor Joel Garza. ¿De qué nos vas a hablar? Gracias, doctor. El día de hoy les voy a compartir. Me han preguntado si hay aplicaciones para poder consultar los horóscopos. Ahora que estamos hablando de estos temas medios místicos, 13, los días 13. Bueno, pues los horóscopos también te orientan a tomar decisiones según tus creencias o como tú lo consideres. Les voy a compartir aplicaciones de consultar horóscopos. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Y miren cómo cambia la voz. Mira, escucha. Por el Placer de Vivir presenta. Por el Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Ya ven y escuchan cómo cambia la voz. Bueno, aquí estamos compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. El día de hoy les quiero compartir esta aplicación que sirve para poder revisar nuestra astrología y, por supuesto, nuestros horóscopos. Hay compatibilidad, hay preguntas que tú quieres hacer. Lo puedes revisar dentro de esta aplicación que les quiero compartir el día de hoy que está catalogada con 4.8 estrellas y se mantiene en el ranking número 39 de todas las aplicaciones descargadas en estilo de vida. La aplicación se llama Nébula Horóscopo y Astrología. Nébula Horóscopo y Astrología. Y es que, bueno, para muchas personas las predicciones zodiacales más precisas de los mejores astrólogos la vas a poder encontrar en una sola aplicación. Vas a poder comprender más profundo de ti y, sobre todo, de tu signo zodiacal. No importa cuál sea, vas a poder comprobar la compatibilidad zodiacal con tu pareja, con tu amigo, quizá con tu familia o simplemente alguien que te guste o disguste, obviamente basado en las fechas de los signos del zodíaco. Y, por supuesto, lo que te ayuda, según los expertos, es mejorar tus relaciones basadas con un profundo análisis de los rasgos positivos y, por supuesto, las características del zodíaco negativos de ti y también de tu pareja. Vas a poder, obviamente, descargarla. Vas a poder también encontrar los famosos signos de agua, los famosos signos de tierra, fuego y aire. Y lo que me encanta de esta aplicación es que tiene una versión gratis y una versión premium, donde vas a poder encontrar desde tu horóscopo, desde tu astrología, vas a poder obtener desde stickers de horóscopo y astrología, fondos de pantalla dinámicos y, lo mejor, ¿qué es lo que queremos nosotros? Las respuestas, lo importante que es saber cómo va a estar tu día. Muchas personas utilizan este tipo de aplicaciones para basarse en cómo estará su semana, en cómo va a estar tu día. En fin, la aplicación se llama Nébula Horóscopo y Astrología. Ese es el nombre de la aplicación. Te invito a que la descargues. Hay una gran variedad de aplicaciones que tú puedas encontrar, incluso páginas de internet que están disponibles y, por supuesto, que se encuentran en nuestro alcance. Síganme en arrobajoelgarza-bajo. Ese es mi Instagram, arrobajoelgarza-bajo. Ahí estoy en contacto directo con ustedes y, por supuesto, en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. ¿Ves? Le cambia la voz. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora sí habla normal. Cuando das la cápsula, la transmite inmediata. No crean que está grabada. La transmite así en vivo. Pero entra la cortinilla. Le cambia el tono de voz. Sí, a mi intención. Gracias por permitirme compartir contigo por el placer de vivir internacional. Esto fue un tema que para mí es importante. Martes, viernes 13. Tú crees en mala suerte. Mala suerte, buena suerte. ¿Quién sabe? A eso que decimos que fue mala suerte. A veces es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque cambia nuestra vida. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.